No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo que tú no te acuerdes de todas las veces que me hiciste tuya Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el suelo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubiera sido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Ahí me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Así yo no tendría estas ganas de rugarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el suelo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿A qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Ay, me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Hubiera sido antes Así yo no tendría estas ganas de rugarte Y ya Si tú hubiera sido antes Si tú hubieras sido antes ¿Qué sería de mí? Si tú hubieras marchado antes Ya no tendría estas ganas locas de besarte Si tú hubieras sido antes Si tú hubieras sido antes ¿Qué sería de mí? Lo que no quiero y no puedo Yo sé que Debo vivir sin ¿Por qué tú me engañaste así? Y luego te alejaste Y luego te enamoraste Y ahora tengo que olvidarte ¿Por qué no te marchaste? No sé, por ahora me tocó sufrir ¿Por qué me ilusionaste? Si te hubieras marchado antes Ya no tendría estas ganas de besarte ¡Uyé! ¡Una cintura! ¡Eso! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura!